Esta es gente que trabaja bien, con sonrisas con el corazón Esta gente hace para usted, el sabor de la manteca zancor Esta es gente que vive feliz, que elabora sabor con amor Gente pura que sabe cómo va, lo mejor que es la manteca zancor Esta es gente que sabe brindar, cada día mucho más sabor Cuando siempre le lleva a su hogar, más manteca con manteca zancor Elaborada con 6 litros de leche pura y fresca y toda la dedicación de nuestra gente Manteca zancor, desde hace 40 años, el sabor de la manteca